Se encontramos nuevamente lo que es la Expo Emprendedores aquí en Florencio Varela. Detrás de esto también hay puestos de trabajo de los vecinos varelenses. Sí, por supuesto. Esto también, además de ser un paseo de compras y un paseo para toda la familia de Florencio Varela, aquí vemos esta plaza central llena de productores, llena de comerciantes y fundamentalmente llena de vecinos que están haciendo sus compras a muy bajos costos, inclusive compras para las fiestas. Esto es una respuesta que está llevando adelante el municipio de Florencio Varela, en conjunto con los productores, con comerciantes, con pequeños empresarios y con grandes empresas para responder a la malaria, para responder a todo lo negativo que está generando el gobierno nacional en cuanto a lo que es el comercio y a la caída estrepitosa de los índices de la economía. Son momentos difíciles en donde los argentinos tenemos que estar unidos, pero en donde no nos podemos quedar solamente en el lamento de tener un mal gobierno nacional y que tome malas decisiones, sino que aquí en Florencio Varela estamos tomando decisiones en pos del pueblo y por eso la aceptación de los vecinos y de todos los que están aquí disfrutando de esta feria.